La posibilidad de vacunarse con Pfizer es posible. Las personas que tienen una primera dosis con AstraZeneca pueden vacunarse en segunda dosis con Pfizer. Durante la semana les hemos contado que aquellas personas que este verano no completaron su pauta de vacunación con AstraZeneca podrían haberlo hecho en el Ayuntamiento. Había un plazo de dos días y lo cierto es que a la llamada han acudido pocas personas. Aún así siguen teniendo la oportunidad, aunque con una segunda dosis de Pfizer con todas las garantías. Es lo adecuado teniendo en cuenta los altos porcentajes de población en nuestra ciudad y la indiscutible incidencia de la vacuna en el debilitamiento de la pandemia. Muy buenas noches, tiempo para las noticias en la televisión pública. La delegada del Gobierno ha desgranado el proyecto de presupuestos generales del Estado para Ceuta cifrando en un 30,8% el incremento en el capítulo de inversiones. Asegura que los pagos a cuenta que recibirá nuestra ciudad son los más elevados de toda la serie histórica y afirma que estos presupuestos son los de la recuperación. Para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible garantizando que la mejora económica llegue a todas y a todos. Y toda persona que haya sido mordida o arañada por algún animal debe acudir lo antes posible a los servicios sanitarios. El Instituto de Salud Carlos III ha confirmado que el perro que murió el lunes tenía la rabia. 11 personas han acudido por la dependencia de la Consejería de Sanidad. De ellas, 3 han recibido tratamiento y 8 no han necesitado tratamiento a juicio de los especialistas que lo han atendido. El acuerdo marco suscrito ayer entre la Cámara de Comercio de Ceuta y el Consejo Andaluz de Cámaras abre cauces de colaboración y la presencia de Ceuta como miembro de honor. Son dos las características que destacan de este convenio de colaboración. Mejorar la imagen de Ceuta en el exterior, que es fundamental para nuestra ciudad y crear realmente un comité de trabajo que vaya en la línea de la promoción de Ceuta como complemento turístico de Andalucía. Antes de entrar en materia, una concreción. Ayer informábamos de un militar que había desaparecido haciendo un curso de buceo en un pantano de Cuenca. Se trata del sargento Mario Quirós, destinado en Melilla. Hay que matizar que el militar es originario de Ceuta, aunque no nacido aquí. Sus padres, como dijimos, sí que son ceutíes. El portavoz del Gobierno ha reiterado que las personas que no acudieron a ponerse la segunda dosis de AstraZeneca pueden hacerlo sin cita, tanto en el ayuntamiento como en el punto móvil. Eso sí, con una dosis de Pfizer. Alberto Gaitán ha recordado los datos de vacunación con respecto al volumen de población. Actualmente, más del 70% de la población total de Ceuta está vacunada. Las autoridades sanitarias aún no han recomendado la vacunación de los menores de 12 años. De los mayores de esa edad, lo que se denomina población diana, hay un 88% que tienen la primera dosis, más de 62.000 personas. Con la pauta completa, son más de 58.000. Esto es un 83%. Y en cuanto a los que ya se han administrado la tercera dosis, son 417 personas. Se ha completado de esta manera totalmente la vacunación de todas las personas residentes en centro de mayores, también a toda la población inmunodeprimida. Gaitán ha valorado también muy positivamente el funcionamiento de la vacunación sin cita, tanto en el ayuntamiento como en el punto de vacunación móvil, la RULE, que hoy se encuentra en la universidad. La semana que viene volverá al Príncipe Alfonso y Príncipe Felipe para las segundas dosis y a Benzú por primera vez. Por cierto, que desde agosto, en estos puntos sin citas, se han vacunado más de 5.000 personas. En cuanto a las 300 personas que no acudieron a completar su pauta de AstraZeneca, el portavoz del Gobierno, ha informado que han sido muy pocas las que han acudido los días señalados para ello en el ayuntamiento. En todo caso, siguen teniendo oportunidad de vacunarse por segunda vez. La posibilidad de vacunarse con Pfizer es posible. Las personas que tienen una primera dosis con AstraZeneca pueden vacunarse en segunda dosis con Pfizer. Y lo podrán hacer en cualquier momento, recordando que no se necesita cita previa ni en el ayuntamiento ni en el punto móvil. Y en cuanto a los datos de la pandemia, la incidencia acumulada a 14 días continúa en los 35,63 casos por 100.000 habitantes. Seguimos en riesgo bajo. Hoy, además, se ha diagnosticado un solo positivo después de que ayer fueran hasta siete. Hay dos personas ingresadas en el hospital universitario por la COVID, pero ninguna en la UCI. 87, además, se encuentran en aislamiento. Y el caso sospechoso de rabia, finalmente, es positivo. Así lo ha confirmado el Instituto de Salud Carlos III tras realizar las pruebas pertinentes. Desde la Consejería de Sanidad advierten, por tanto, que toda persona que haya sido mordida o arañada por algún animal debe acudir a los servicios sanitarios. El origen del caso aún se desconoce y la ciudad ha puesto en marcha este mismo viernes el plan de contingencia antirrabia tras conocerse un caso por el que más de diez personas han asistido a los servicios sanitarios, aunque la gran mayoría no han necesitado tratamiento. Puesto todo el protocolo también establecido del primer momento, once personas han acudido por la dependencia de la Consejería de Sanidad. De ellas, tres han recibido tratamiento y ocho no han necesitado tratamiento a juicio de los especialistas que lo han atendido. Y quiero indicar también que los vacunados no tienen ningún tipo de riesgo a medida que proceden a esta vacunación. Y les contamos ahora algunas de las partidas aprobadas por el Consejo de Gobierno este viernes. El Consejo de Gobierno ha aprobado la prórroga del contrato del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro de Realojo de la Esperanza y en el Equipo de Protección de Menores, así como la prórroga del contrato de vigilancia sin armas y seguridad privada en el Centro de Menores de Punta Blanca. Ambas partidas se incluyen en el gasto plurianual con cuantías que rondan los 350.000 euros en cada una de ellas. Por otro lado, se ha aprobado la subvención de la Asociación Española contra el Cáncer por 88.000 euros para el año en curso que se emplearán en la realización de programas y actividades de la entidad. Gracias a este convenio se mantiene a cinco trabajadores y 46 voluntarios que ofrecen apoyo a familias y pacientes, unas 700 personas atendidas al año. Se instrumentaliza esta subvención a través de un convenio de colaboración que permita mejorar el estado psicológico y social, incrementar el sistema de recursos tanto a pacientes, oncológicos como a familiares. El Consejo de Gobierno ha aprobado también como gasto futuro el servicio de gestión de diferentes servicios de la Casa de la Juventud para los años 2022 y 2023. En total estamos hablando de un importe conjunto de 214.826 euros. La delegada del Gobierno asegura que el proyecto de presupuestos generales del Estado están diseñados para la recuperación económica del país en todos los sectores. En una extensa rueda de prensa, Mateos ha ido detallando partida por partida respecto a los recursos que se contemplan para Ceuta. Afirma que la inversión será mayor e incluso que los pagos a cuenta, es decir, las cantidades que el Estado anticipa, serán las más altas de la serie histórica. La delegada del Gobierno ha calificado el proyecto de presupuestos generales del Estado como los de la recuperación justa. Para hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible, garantizando que la mejora económica llegue a todas y a todos. Mateos cifra en 31,8 millones de euros lo recogido en inversiones para la ciudad. Lo que supone un incremento de un 30,8% respecto al anterior presupuesto. A esto hay que sumar 5 millones de euros en transferencias de capital. Para un convenio sobre la estrategia de resiliencia turística, 2 millones de euros más que en 2021. El proyecto recoge más de 3 millones de euros de los fondos de compensación territorial para inversiones. Según Mateos, en los presupuestos del año próximo, Ceuta va a recibir las entregas a cuenta más altas de la serie histórica. 42 millones de euros, un 13% superior a las de 2021. Se ha tratado de una extensa rueda de prensa donde la delegada del Gobierno ha detallado muchos capítulos del presupuesto. Cifras como los 13 millones recogidos para el puerto, 5 para la mejora de infraestructuras en la frontera, o algo más de 4 millones para el nuevo Centro Integrado de Formación Personal Profesional. También ha citado inversiones para la financiación del Centro de Salud del Tarajal y la ampliación de las urgencias del hospital. Se mantiene, además, la bonificación para el transporte a residentes y la compensación por pérdida del Ipsi a lo que se destinan 129 millones de euros. Impulsar el turismo de Ceuta con la colaboración del Consejo Andaluz de Cámaras, proyectar una mejor imagen de nuestra ciudad en el exterior y crear un comité de trabajo como complemento turístico de Andalucía son los pilares básicos del convenio suscrito entre la Cámara de Comercio de Ceuta y el Consejo de Cámaras de Andalucía. Además, se tienen muy en cuenta las posibilidades de inversión en nuestra ciudad, valorando ventajas fiscales como cauce de apertura de empresas y desarrollo económico. El acuerdo marco suscrito ayer entre la Cámara de Comercio de Ceuta y el Consejo Andaluz de Cámaras abre cauces de colaboración y la presencia de Ceuta como miembro de honor. Pues establecemos unas bases de colaboración ya por escrito. También reconocemos a la Cámara de Comercio de Ceuta como miembro de honor del Pleno del Consejo Andaluz de Cámaras, lo que le permitirá al presidente poder asistir y estar invitado a nuestras sesiones de trabajo. Supone la apertura de una serie de posibilidades turísticas para nuestra ciudad dada la potencia del turismo interior en Andalucía, incluso una vez abierta la frontera, las visitas a Marruecos. Establecer cauces para que ese turismo también valore la posibilidad de venir a Ceuta a pasar un fin de semana o a pasar una... Si cuando se abra, hemos estado reunidos también con la delegada del Gobierno y cuando se abra la frontera, pues posiblemente también sea un aliciente el poder también pasar a Marruecos y volver a pernoctar a Ceuta. Karim Bulaych ha concretado los dos aspectos que destaca del convenio suscrito con el Consejo Andaluz de Cámara. Mejorar la imagen de Ceuta en el exterior, que es fundamental para nuestra ciudad, y crear realmente un comité de trabajo que vaya en la línea de la promoción de Ceuta como complemento turístico de Andalucía. La sensación de cercanía a nivel institucional y la suma de las sinergias entre Ceuta y Andalucía son las impresiones que se llevan de la visita a nuestra ciudad dos miembros destacados del Consejo Andaluz de Cámaras. Los presidentes de Motril y Huelva. Ambos resaltan la importancia de los proyectos que emprenderán en común con la Cámara de Comercio de Ceuta y el complemento turístico que supone nuestra ciudad para Andalucía por su historia, patrimonio y riqueza natural. Las sinergias entre Ceuta y Andalucía son un valor en alza para el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, que asume las inquietudes y retos de futuro de Ceuta. Puntos en común, en definitiva, estamos saliendo, parece, de una crisis muy terrible y dramática como ha sido el tema del COVID. Además, vosotros aquí tenéis otras dificultades por ser ciudad fronteriza, ¿no? Y entonces, bueno, pues en definitiva, lo que buscamos todos es la prosperidad de nuestra gente, ¿no? Y ese es el objetivo común que tenemos que perseguir, ¿no? Los proyectos en común y el impulso turístico de la línea Ceuta-Andalucía como complemento mutuo abre un nuevo horizonte de posibilidades proyectadas tras el acuerdo suscrito. Bueno, atractivos innumerables. Nosotros desde Andalucía hoy ponemos de manifiesto la intención que tenemos de unirnos, de crear sinergia. Incluso, como ha dicho el presidente Karim, ha entrado a formar parte del Consejo Andaluz de Cámaras como miembro de honor para crear proyectos en común. Una de las primeras líneas que hoy se forja es la línea turística. En Andalucía aspiramos a vender Andalucía y Ceuta como un todo, sumando sinergia. Creemos que Ceuta tiene muchísimas posibilidades turísticas. Creemos que Ceuta y Andalucía suman en posibilidades. Y la verdad que hoy ponemos negro sobre blanco sobre todas las actividades que vamos a realizar. Los representantes de UGT y Comisiones Obreras se congratulan de que se haya constituido la mesa de diálogo social, algo que aseguran llevaban tiempo demandando. Los dirigentes sindicales confían en que este foro ayude a mejorar las condiciones económicas de la ciudad y adelgace las listas del paro. Tanto Emilio Postigo como Juan Carlos Pérez coinciden en que la formación es fundamental, pero siempre acompañada de salidas profesionales. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras tienen esperanza en que la mesa de diálogo social cree empleo y genere movimiento económico positivo para la ciudad, pero ambos creen que hay que pulir ciertos aspectos para que ese cambio de modelo productivo de Ceuta sea efectivo realmente. Si el fin de este dinero, de estos proyectos, es eliminar el paro, pues tenemos que evitar que vengan trabajadores de fuera y que se contraten en Ceuta. Y para eso tenemos que tener formado a nuestra gente. Y este cambio de modelo productivo tenía que estar, el motor de esto tiene que ser las administraciones públicas. A mí me parece, todo este tipo de proyectos me parecen muy bien, siempre que generen empleo, y que sea Ceuta un sitio atractivo turísticamente. Los sindicalistas señalan que los sectores hacia los que hay que dirigir los esfuerzos de formación son sobre todo el de la construcción y la hostelería, y hablan de generar una ilusión en aquellas personas que se forman, ofreciéndoles la posibilidad de un futuro empleo por parte de las empresas. Por otro lado, el secretario general de UGT señala que aún no se ha firmado el convenio de trabajadores de hostelería con sus respectivas subidas salariales. Hay una desconexión entre el final de la escuela y las empresas. Por eso, en el órgano que acabamos de formar están las empresas. Y esa desconexión tiene que desaparecer. Postigo señala que lo primordial es abaratar el coste del barco y que se ofrezcan atractivos turísticos para la gente que visita Ceuta. Y Pérez apunta que el cuidado y fomento de nuestro patrimonio debe empezar por la propia ciudadanía ceutí. Con respecto a la frontera, coinciden en que su apertura forma parte del movimiento económico de Ceuta, pero ésta debe hacerse con garantías de que quien venga lo haga con un contrato de trabajo y de forma regularizada. De su reunión con la delegada del Gobierno destacan una petición, cubrir las plantillas de la Administración con plazas estructurales. Yo lo que le hemos pedido a la delegada es que mientras salgan las ofertas de empleo público, que como sabéis, dentro de la Administración, eso lleva un... Bueno, tarda lo suyo, pues estas plazas que faltan en todas las Administraciones se cubran con carácter interno urgentemente. Hoy se ha presentado el proyecto político Ceuta-Ya en la Biblioteca del Morro, donde se han dado citas simpatizantes de lo que supone la refundación de caballas. Los promotores de esta nueva iniciativa la califican como un ensanchamiento del espacio político que propugna el feminismo, el derecho al trabajo y la multiculturalidad. Mohamed Mustafa Ahmed, líder del nuevo proyecto Ceuta-Ya, irrumpió en el salón del acto político de la Biblioteca Pública del Morro entre aplausos y al grito de «¡Sí se puede!», que popularizó Podemos. En su discurso de introducción hizo un alegato en favor de los movimientos sociales, declarándose deudor del movimiento autonómico de los años 90 y de los derechos civiles promovido en los años 80. Cuando he entrado en este salón y vuestras caras llenas de ilusión, coraje y fuerza, he notado de forma inmediata que acababa de derrotar a dos grandes mentiras. La primera de las mentiras es que a los ceutíes no nos importa ceuta. Y la segunda de las grandes mentiras es que a los ceutíes o los ceutíes no estamos con el compromiso político. A continuación dio paso a una serie de integrantes de este nuevo proyecto, quienes aludieron a la defensa del feminismo, de los derechos al trabajo, la multiculturalidad y a una serie de desafíos en materia de educación y la españolidad desde un ámbito de justicia social. Porque creemos en el valor de la pertenencia a una comunidad que se cuida y que se protege, que nos cuidamos y que nos protegemos. Por eso, frente al individualismo, os propongo que construyamos sociedad, que frente al odio construyamos mejor sociedad y que si ellos aman la muerte, os lo vuelvo a decir, nosotros amamos la vida y la diversidad, amamos ceuta. Con una perspectiva en positivo basada en la cooperación con nuestro entorno, dijeron, con la buena vecindad y alejada de fanatismo y enfrentamiento. 5.715 personas se benefician en Ceuta del ingreso mínimo vital. De estas, más de 2.500 son menores, según las cifras aportadas por el Gobierno de la Nación. A la pregunta registrada en el Congreso por Vox, partido que ha mostrado su sorpresa por la cantidad de personas que reciben esta ayuda en Ceuta. Vox no comprende que en nuestra ciudad haya más beneficiarios que en otras con más habitantes y critica que las oficinas de la Seguridad Social se hayan colapsado debido a la tramitación de estas solicitudes, pese a que solo se aprueban el 33,3% de ellas. Y el último informe de la Red Europea contra la Pobreza señala a Ceuta como la segunda ciudad más pobre de España, detrás tan solo de Melilla, con un 38,8% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Este informe también refleja que un 42,2% de los ceutíes pasa dificultades para llegar a fin de mes. La presidenta de la organización en Ceuta manifiesta que la única manera de combatir la situación es creando empleo. En Ceuta sabemos de sobra que hay muy poco empleo, hay mano de obra, pero poco empleo. Aparte del personal funcionariado, que es Ceuta también es un 50%, pues llegamos casi a decir que la mitad es Ceuta. Es decir, todas las personas en Ceuta que no son funcionarias sufren pobreza. La directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children ha estado esta mañana en Conectados, donde ha mostrado la postura de su organización sobre las repatriaciones de menores que se llevaron a cabo, bueno, de los menores que llegaron en el mes de mayo. Catalina Peracho ha afirmado que comprenden que Ceuta no puede hacerse cargo de todos los menores, pero que las repatriaciones deben realizarse siempre bajo la legalidad y basándose en los intereses de los niños. Save the Children lleva desde mayo trabajando en Ceuta con los niños que llegaron durante la crisis migratoria, trabajo que se ha intensificado aún más desde el proceso de repatriación del mes de agosto, que actualmente sigue paralizado por la justicia. Nosotros llevamos casi 600 entrevistas. Sí quiero señalar que estos informes no son los informes que hace el área del menor, sino que son los informes que desde Save the Children aportamos al área del menor y que después ellos utilizarán como base para el trabajo que tienen que realizar. Así lo ha afirmado la directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de la organización, que comparte la idea de que Ceuta no puede acoger a todos los menores. Las cifras son tan altas que no es posible dar una acogida digna, con lo cual, por eso pedimos los traslados también. Eso sí, defiende que en el caso de que los menores sean repatriados debe hacerse siempre en pro a sus intereses. Es totalmente legítimo que se pongan en marcha los expedientes de repatriación, pero también que se haga sin adelantar el resultado. Además, Peracho ha mostrado su preocupación por los menores que aún continúan viviendo en la calle, que cifra en más de 200. A ver si se puede finalmente reactivar el programa de calle, porque creemos que es muy importante que haya un enlace entre estos niños y niñas, sobre todo niños, que se encuentran en una situación muy vulnerable en calle y el sistema de protección. Para Save the Children, la solución pasa por un cambio en las políticas migratorias y las garantías de los derechos de todos los migrantes, especialmente de los niños. Por cierto, Peracho ha mostrado también su sorpresa tras el anuncio de que la Audiencia Nacional ha rechazado admitir a trámite el recurso que la Red Española de Inmigración interpuso contra el Ministerio del Interior por las repatriaciones del mes de agosto. La responsable de políticas de infancia de Save the Children considera que alguien debe responder sobre estos retornos y apoya la decisión de la ONG de llevar otro recurso al Tribunal Supremo. Llama mucho la atención el que no haya una responsabilidad detrás de lo que ocurrió en agosto, una responsabilidad clara. Así que creo que es un procedimiento que habrá que agotar y ver a dónde lleva. El sindicato CESIV ha denunciado el mal estado en el que se encuentran las instalaciones del Centro de Internamiento de Menores Punta Blanca. Equipos de protección de incendios que llevan más de un año sin revisar, colchonetas deterioradas y falta de material para los trabajadores son algunas de las denuncias que ha llevado a cabo la organización sindical que advierte que seguirá presentando ante la inspección de trabajo cualquier irregularidad que detecten para garantizar la seguridad de los trabajadores. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Mañana sábado las temperaturas continuarán siendo cálidas, las máximas se situarán en los 26 grados y las mínimas no bajarán de los 17. Además, según la predicción habrá intervalos de nubes aunque éstas dejarán paso al sol durante las horas centrales del día. El viento soplará de poniente. El domingo el poniente continuará acompañándonos. Los cielos permanecerán prácticamente igual que durante la jornada del sábado con sol y nubes y las temperaturas se mantendrán estables bajando un grado las máximas hasta los 25 y subiendo otro grado las mínimas que no bajarán de 18 grados. Esta mañana ha sido la reunión para preparar el dispositivo de cara a la mochila que tras el parón por la pandemia podrá volver a celebrarse aunque de una forma diferente a años pasados. Como principal novedad está la prohibición de dormir en el campo que tendrá que abandonarse a las 8 de la tarde hora a partir de la que tampoco podrán transitar vehículos por pistas ni senderos forestales. Tampoco podrá hacerse botellón y seguirán vigentes las medidas de prevención de incendios por las que no se permite hacer fuego ni barbacoas. Un grupo de 10 alumnos del Colegio de Educación Especial San Antonio ha visitado la Casa de la Juventud donde han sido informados de las actividades que desarrollan y las ventajas del carne joven. Alumnos del Colegio de Educación Especial San Antonio han visitado la Casa de la Juventud conociendo los diversos departamentos y las actividades que se organizan. Los Corresponsales Juveniles es un programa que llevamos que son los puntos de información juvenil que están en todos los institutos hoy en día, en los colegios, en algunas asociaciones y son jóvenes que van a informar a otros jóvenes porque nunca se nos debe olvidar que la mejor información que le lleva a un joven es a través de otro. También han sido informados de las ventajas y variantes del carnet joven. Y tenemos dos tipos de carnet que así la gente lo conoce, que es el carnet joven clásico que se saca en la Casa de la Juventud o el carnet financiero que lo trabajamos con CaixaBank que es el carnet que los chicos se sacan y que les sirven como tarjeta de crédito, tienen un seguro en viaje, tienen otra serie de ofertas que nos ofrecen. En cuanto a los temas que más han interesado a los jóvenes visitantes, la coordinadora del punto de información nos describe cuáles han despertado su interés. Pues conocer numerosas actividades que tenemos programadas dentro de nada, que tenemos ahora el concurso de marca páginas con la biblioteca, que tendremos también lo de eslóganes con violencia de género, que vamos a tener el mercadillo juvenil, que vamos a tener el segundo maratón que tuvo un éxito impresionante el año pasado y que, bueno, y que darles a conocer todas estas actividades para que de alguna forma pues ellos puedan participar. Hasta aquí las noticias, les dejamos con el silbato con Javier Romo y la información deportiva. Muy buenas noches, que pasen un fin de semana, un buen fin de semana y que sean muy felices. Hasta luego. ¡Gracias!